El caos se apoderó también de una autopista en Nueva Jersey cuando un autobús escolar impactó a una furgoneta y se volcó a la orilla de la vía. El terrible accidente dejó un saldo de un muerto y seis heridos y cinco de ellos son niños. Los lesionados fueron llevados al hospital y las autoridades investigan las causas del violento choque.